¿Sabes cómo va a pasar la presentación? Adelante, atrás y puntero. Adelante, atrás y puntero. Hola. ¿Qué tal? Buen día a todos. La idea es compartir con ustedes la experiencia que tuvimos para implementar IPv6 en la red de Telecom Argentina. Mi nombre es Sergio Bustamante. Yo trabajo en el área de transformación de redes dentro de Telecom. Y, bueno, acá la idea es compartir con ustedes un poco cómo fue el proceso, cuáles son las decisiones que fuimos tomando en el camino y cómo fuimos transitando esa transformación, esa evolución hacia IPv6 hasta el día de hoy. El primer detalle, digamos, los motivadores que tuvimos fueron un poco lo que se habla normalmente aquí en esta sala, que es el agotamiento de las direcciones IPv4. También que a medida que vamos evolucionando, se van duplicando cada cinco años los dispositivos que están conectados a red. Entonces, si queremos sostenernos en el tiempo como una compañía tan grande como la que es Telecom, donde tiene muchos millones de clientes y empiezan a surgir servicios como 5G, como IoT, digamos, con el direccionamiento IPv4 que tenemos, no nos alcanza para cubrir toda esa demanda de servicio. Por otro lado, también se van incrementando los costos de redes IPv4. Ya no se consiguen. Hoy el LACNIC no está entregando IPv4 en el corto plazo, porque no hay, está agotado. Y, digamos, el camino de salida o hacia donde tenemos que apuntar, nos convencimos de que era IPv6. Esto hicimos un análisis en el año 2021, de cómo estábamos, digamos, conformado nuestro portfolio de direcciones IPv4 disponibles. Y llegamos a la conclusión de que en octubre del 2023, o sea, en octubre de este año, si seguíamos sin hacer nada, íbamos a tener direcciones IPv4 disponibles para ofrecerle a nuestros clientes. Así que ahí arrancamos el proceso de transformación de Telecom. Este proceso, cuando decidimos impulsarlo, digamos, tuvimos como objetivo desplegar el IPv6 en modalidad dual stack, en aquellas redes y servicios que identificáramos que lo soportaban y que lo podíamos adoptar. El principal desafío fue disminuir el impacto del agotamiento de la dirección IPv4, tanto público como privado. Y el alcance es, intentamos que esa evolución que estamos llevando al IPv6 sea para todos los productos y servicios que tenemos en la cartera. En especial, los productos de Internet fija, de Internet móvil y de video. Todo lo que es video on demand. Y ahí, bueno, armamos un equipo de trabajo como para poder resolver el proceso de evolución en sí que teníamos. En este equipo de trabajo, lo que decidimos fue armar una comunidad de equipos en modalidad Jail Cross que están orientados a resolver cada equipo, en su temática y en su especialización, está orientado a resolver las problemáticas que tiene la evolución de IPv6 en cada uno de los tópicos que están agrupados. De ahí que armamos equipo de trabajo con acceso fijo en FTTH, otro equipo de trabajo para solucionar el tema de la evolución en la red móvil, la parte de seguridad, la parte de evolución de los servicios, el acceso de HFC, el transporte y algo muy fundamental que IPv6 siempre tiene que contemplar, que es la conectividad en el hogar. La cantidad de dispositivos que se conectan a la red son muy variados, algunos son aptos para trabajar en IPv6, algunos todavía aún no están disponibles con el dual stack. Entonces, hay que contemplar todo ese tipo de cuestiones que se dan en el hogar, en donde el cliente toma servicio. Cada célula de esta, la idea es que resuelva end to end, dentro de la serie de conocimiento, la evolución tanto a nivel técnico, a nivel de sistemas, a nivel de plataformas, y también a nivel de procesos. Cuando comenzamos, uno de los tópicos en los cuales nos enfocamos mucho fue en reforzar el conocimiento de toda esta comunidad sobre IPv6. Y ahí, digamos, una de las herramientas que tuvimos a mano y que fue muy productiva, fue aprovechar todos los cursos que tenemos en el campus del ACNIC. De ahí que nuestra comunidad, de estos equipos de trabajo, se apoyó mucho en esos cursos, aproximadamente 100 personas, entre técnicos y gente que desarrollaba sistemas, se enfocaron en realizar estos cursos y fueron tomando conocimiento y fuimos evolucionando hacia un proceso en el cual IPv6 empezó a difundirse en toda la comunidad técnica. Cada miembro de esta comunidad, a medida que iba tomando metodologías áquiles, fue potenciando la autonomía y fue resolviendo, digamos, en cada uno de estos tópicos las problemáticas. Uno de los primeros pasos que dimos, también después de conformar la comunidad, fue hablar con la gente de negocio, o sea, la gente que vende los servicios dentro de nuestra empresa, a enfocarnos en cuáles eran los servicios que Telecom estaba apalancando a futuro para poder tomarlos como prioridad en esa evolución. De ahí que se armó una selección de productos. De esos productos seleccionamos el acceso fijo VTTH, el acceso fijo en HFC y la red móvil. Una vez que identificamos los productos, nos apoyamos mucho también en unos documentos de soporte que tenemos dentro de la comunidad de LACNIC, que ahí no los voy a nombrar ahora a todos, pero son los documentos de los techs que les dejamos para que si alguno quiere evolucionar el IPv6 se apoyen, a nosotros nos resultaron muy útiles. Sobre todo ahí está el famoso documento de 12 pasos para activar IPv6 en la red de un ISP de Jordi, que lo usamos nosotros y lo adaptamos dentro de Telecom Argentina a un dicálogo, digamos, de evolución IPv6, que siempre lo tuvimos presente cada vez que tomábamos alguna decisión o íbamos avanzando en la evolución. El otro paso que dimos después de todo esto fue analizar nuestra red de transporte, digamos. Una red de transporte tiene que ser apta para IPv6 en todos sus routers, porque si queremos dar un servicio masivo, no podemos desplegar IPv6 en alguna zona o en alguna región del país que no lo soporte. Así que analizamos la red de transporte. Nuestra red de transporte es una red que hemos evolucionado hace poquito, así que teníamos los routers ya todos disponibles para Dual Stack y, bueno, a partir de eso empezamos a implementar el desarrollo por cada producto. Otra de las cosas que hicimos antes de empezar a evolucionar los productos fue en armar el plan de direccionamiento. Para poder armar el plan de direccionamiento nos apoyamos también mucho en el ACNIC, hablamos mucho con Alejandro Acosta que nos dio muchos consejos sobre cómo armar ese plan de direccionamiento y tomamos distintas premisas de diseño para llegar a este plan de direccionamiento que estamos presentando hoy. Por un lado, que la red esté orientada a los servicios. Por otro lado, que tengamos un uso óptico de los recursos. O sea, la idea es que las tablas de direccionamiento de los routers sean lo más, digamos, livianas posibles. Por otro lado, también facilitar la implementación de nuevos servicios a futuro. Que la red sea escalable, que sea flexible y tener también un bajo impacto en la transformación. De ahí que surgió este plan de direccionamiento. Nosotros tenemos asignado un barra 20 de IPv6. Con los primeros dos Nibli pudimos identificar, o sea, identificamos el servicio. En estos casos, lo mismo que les comenté antes, la red móvil, las redes masivas. Identificamos también a futuro, digamos, un espacio para los servicios corporativos. Y por otro lado, identificar fácilmente las redes de infraestructura. Posteriormente a esa identificación de servicio, nos basamos en la región. O sea, en la ubicación geográfica donde se da ese servicio. Eso nos permite tener fácilmente identificado, digamos, y más liviana las tablas de ruteo. Cada router tiene su propio direccionamiento IP asociado a cada servicio. Esta es nuestra red de transporte. Donde ahí tienen un esquema bastante, digamos, gráfico. En la parte superior está nuestra salida a internet. Tenemos un core de transporte que es IPv4 MPLS. O sea, y nos apoyamos mucho en los servicios CIP y CBPE para transportar el dual stack entre los distintos componentes del borde. Tenemos el borde en la salida internacional. Tenemos el borde que atiende a toda la parte de conexionado de clientes. En la parte inferior está todo el conexionado de los clientes HFC, FTTH, de la red móvil, en lo que nosotros llamamos nuestra red, la capa de Tire 3 y Tire 4 de transporte. Y algo que buscamos también es que todos los conexionados que tuviéramos, tanto de peering como de CDN, soportaran IPv6. El cliente lo que hace es buscar contenido, el 70 o 80% de ese tráfico que los clientes consumen en internet, generalmente, digamos, están contenidos en una CDN o en algún peering. Por lo tanto, si queremos que el consumo de IPv6 empiece a ser superior al de IPv4, necesitamos que tanto la CDN como los peering, como la salida internacional que tenemos, sea IPv6 compatible. Así que hicimos mucho foco en eso. La verdad que tuvimos una buena recepción. La mayoría de las CDNs y de los peering que tenemos ya están en IPv6. Así que, digamos, eso es algo fundamental para poder hacer que el tráfico vaya fluyendo en IPv6 y deje de fluir tanto en IPv4. Acá les voy a presentar brevemente un poco el esquema de implementación que tuvimos en cada uno de los servicios que les comenté. Empezamos con la red de acceso HFC. Ahí está el plan de direccionamiento que tenemos en la red. No voy a entrar mucho en detalle porque va a ser muy técnico. Pero la idea que quiero que se lleven es, digamos, a los clientes. Ahora, a diferencia de IPv4 donde le damos una IP privada, a los clientes le vamos a entregar en su dispositivo de internet una red pública. O sea, va a tener un direccionamiento IPv6 que va a ser accesible desde cualquier lugar del mundo. Así que hay que cuidar mucho el tema de la seguridad. Y especialmente a los cable modem le estamos dando una red barra 56. Eso lo van a ver tanto en HFC como en FTTH. Estamos entregando barra 56. Así que ya no le damos una dirección al dispositivo hogareño, sino que le damos una red completa. Para que pueda ahí colgar cualquier servicio. Bueno, con el tema de HFC, los pasos que seguimos fue hacer una prueba de laboratorio. Una vez que esa prueba de laboratorio fue satisfactoria, pasamos a una prueba de campo. Lo que hicimos fue identificar lo que llamamos nosotros clientes amigos, que éramos, digamos, parte de la comunidad de Telecom, a los cuales lo migramos a Dual Stack. Con ellos fuimos, digamos, devagueando el uso del servicio. Identificamos algunos problemas que teníamos en la implementación. Y lo fuimos resolviendo en esa etapa de prueba de campo. Esa prueba de campo la hicimos primero para Dual Stack público, después la hicimos para Dual Stack privado. Y por último, algo muy importante que también hicimos dentro del laboratorio fue homologar todos los modelos de cable modem, de DOCSIS 3.0 y posterior. Identificando, digamos, todas las funcionalidades que por más que los vendors te ofrezcan, que es todo, digamos, todo apto al Stack. Está bueno ejecutar una prueba y sobre todo una prueba de seguridad también. En algunos cable modem, como experiencia, por ejemplo, encontramos que depende del radio que tenías, el radio 5.8 MHz, en algunos casos no levantaba IPv6, mientras que el radio 2.4 sí levantaba. Así que es algo que es importante probar, no solamente que el dispositivo sea apto, sino que en todas sus frecuencias levante IPv6 sin problemas. En FTTH todavía estamos en una prueba de laboratorio, no estamos en producción. Estamos esperando el desarrollo de los sistemas que están asociados a FTTH. Y nuestro próximo paso es hacer una prueba de campo en Dual Stack público, también con la modalidad de clientes amigos que les comentábamos antes. Estamos en un proceso de homologación con los vendors de las ONT, tanto en Wi-Fi 5 como en Wi-Fi 6. Ese proceso ya está terminando. Así que la idea es en breve ya lanzar esta prueba de campo que les comentábamos. Y pensamos que ya en el tercer Q, cuarto Q, al final de este año, vamos a tener toda nuestra cartera de clientes en Dual Stack. Y por último, el producto estrella que tenemos, que es la red móvil. La verdad que la red móvil, cuando arrancamos, pensábamos que iba a ser mucho más complicado que la red fija. La verdad que el proceso no fue tan así. Fue un proceso muy sencillo. Una vez que identificamos con nuestros vendors las parametrizaciones que teníamos que hacer en el core de la móvil para soportar IPv6, a través de las pruebas de laboratorio y las pruebas de campo, pudimos tomar un poco más de confianza y empezar a desplegar Dual Stack. Acá hay algo muy importante en la móvil, que es el acompañamiento de los sistemas. Todo el rating que se hace de la móvil, tiene que acostumbrarse a que ya no se ratea más algunos consumos en B4, sino que hay que identificar esos servicios también con su direccionamiento IPv6. Generalmente uno tiene paquetes en los cuales promociona o no tasa algunos destinos, como por ejemplo algunas redes sociales. A través de los direccionamientos IPv6 se identifican ese tipo de servicios y hay que adaptar todos los sistemas de rating para que eso suceda. Así que es muy importante el acompañamiento en este modelo de trabajo en la red móvil de toda la gente del sistema que está trabajando sobre el rating. Otra situación también que contemplamos es el tema del roaming. El roaming internacional, también estamos haciendo acuerdos en Dual Stack. Eso nos permite también ir de a poco migrando a las IPv6 del tema del roaming y dejando de usar IPv4. Y algo muy importante en la móvil es dejar de usar el CGNAT. Hoy los sistemas móviles todos tienen un CGNAT. Son todos en Dual Stack, digamos, están trabajando la mayoría en IPv4 privada. Así que a medida que uno va desplegando IPv6, va descargando el uso del CGNAT y va dejando infraestructura oxiosa sobre el CGNAT, lo cual ahorra muchos costos a futuro y sobre todo si se quieren expandir a 5G, va a hacer que la inversión que tengan que hacer sobre el CGNAT sea mucho menor. Aquí hay algunos indicadores que tenemos de seguimiento de la evolución que vamos haciendo. Disculpen, no se va a ver muy claro, pero les voy a comentar un poco de la evolución que tenemos. Nosotros en Telecom Argentina, a nivel móvil, tenemos 20 millones de clientes. En este momento tenemos 4 millones de clientes en Dual Stack. Esto es producto de que vamos homologando los terminales. Los vendors van aplicando el feature para tener Dual Stack en el terminal móvil. Y eso hace que a medida que pasa el tiempo, vamos sumando más cantidad de clientes con Dual Stack disponible. Con esos 4 millones de clientes que ya tenemos en Dual Stack, el tráfico de IPv6 de la móvil ya es el 12% sobre IPv4. O sea, del total de tráfico, el 12% ya se está dando en IPv6. Y hay un gráfico también donde estamos mostrando cómo va evolucionando. Este despliegue en la móvil lo fuimos haciendo región por región. A medida que identificamos algunas regiones con el menor caudal de clientes, fue la primera que implementamos. Una vez que tomamos confianza fuimos pasando a las distintas regiones y es donde estamos hoy parados. Hoy tenemos el 100% de la red disponible para Dual Stack. Y a medida que los terminales celulares estén con el firmware para Dual Stack, se van a ir sumando a esta red. Y lo que va a seguir pasando es que el tráfico en IPv6 va a seguir creciendo sobre el tráfico de IPv4. Hay un tema también que es muy importante destacar, que es la seguridad. En IPv4 se aplica un modelo de seguridad que no es 100% compatible sobre IPv6. Cuando uno encara el proyecto de evolución de IPv6, tiene que tener en cuenta que toda nuestra gente que trabaja en seguridad entienda cómo es el funcionamiento sobre IPv6, se capacite, que se difunda entre todos los equipos de seguridad cómo es una red IPv6, donde ya el cliente no tiene una IP privada en su casa, en cada dispositivo, sino que cada dispositivo empieza a tomar una IP pública. Y contemplar todos los procesos de seguridad que hay que contemplar en la IPv6. Nosotros nos enfocamos mucho en la seguridad de borde, con Arbor. Tenemos en nuestra salida internacional identificado Arbor ya funcionando con IPv6 para mitigar ataques. Después también el firewall que se pone en los dispositivos de clientes. Es muy importante eso para que tanto el cliente como la infraestructura de telecomunicaciones no tenga ataques sobre redes IPv6. Y lo que le comentaba antes, un cliente ya no tiene más un IP, sino que tiene toda una red atrás disponible. Eso es muy importante que la gente de seguridad acompañe a ese proceso para que aplique mecanismos de seguridad que sean distintos a los que se aplican sobre IPv4. Algo muy importante también es aplicar los test de vulnerabilidad sobre los dispositivos que instalamos en casa de cliente. Eso es un proceso que vamos corriendo recurrentemente, testeando de que no haya ningún bug ni nada por el estilo que pueda generar alguna vulnerabilidad. Estos son nuestros indicadores. Esta es la situación actual que tenemos en telecom. El 7% de nuestra red ya está sobre IPv6, o sea, a nivel de tráfico. Esperamos que a fin de año ese tráfico sea del 30%. La evolución que hicimos recién está empezando. Va a continuar en los próximos años. IPv6, el próximo paso que vamos a dar es sobre el mercado corporativo. Todo lo que nuestro equipo de B2B comercializa. A nivel de transporte, ya estamos implementando los primeros pasos sobre ISIES para tener nuestro core de transporte en IPv6. Y bueno, nuestro objetivo aspiracional es llegar en algún momento a IPv6 only. Entendemos que faltan todavía algunos pasos para dar, pero ese es nuestro objetivo, nuestro objetivo aspiracional para poder lograrlo en breve. Ahí van a ver en ese gráfico que en un momento la curva de IPv6 baja en cuanto al tráfico. Eso fue porque detectamos una vulnerabilidad en uno de nuestros cable modems que hizo que saquemos ese cable modem de servicio en dual stack y lo pongamos en IPv4 hasta que resolvimos esa vulnerabilidad y luego volvimos a desplegar la red en dual stack. Así que eso es importante también. Vuelvo a remarcar el tema de seguridad. La seguridad siempre tiene que estar ahí muy vigente. Bueno, esto es todo. No sé si tienen consultas, algo que quieran saber en profundidad. Muchas gracias. Sergio, te invito a que te quedes un segundito ahí. Tenemos una pregunta que viene de un participante remoto. Guillermo la va a leer. Hola. Bueno, tenemos una consulta de Asael Fernández. Dice, buen día. ¿Cuándo estiman llegar al 30% de tráfico IPv6? Y a IPv6 Only, ¿qué estimaciones? Bueno, el objetivo que tenemos para fines 2023 es llegar al 30% de tráfico en IPv6. Y a IPv6 Only estimamos que vamos a llegar en un par de años. Primero necesitamos evolucionar nuestro correo de transporte. Necesitamos también empezar a que nuestros dispositivos tengan X-LAT, digamos, como para ir a un mecanismo de transición que nos permita llegar a IPv6 Only. Eso requiere un montón de esfuerzo en cuanto a homologaciones, en cuanto a adaptación de sistemas también. Y identificar dónde ponemos la funcionalidad de CLAT y PLAT también en la red. Así que estimamos que en dos años vamos a llegar a ese estadio. Gracias, Sergio. Bueno, tenemos otra pregunta. Adelante. Jordi Palet. Bueno, me queda la duda de por qué os fijáis ese límite del 30%, porque en base a mi experiencia, en el momento que tenéis habilitado dual stack o IPv6 Only, no hay diferencia en ese sentido, si vuestros cachés, que entiendo que tendréis cachés, Netflix, Meta, etcétera, 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 están con soporte IPv6, entiendo que es el caso, básicamente el tráfico residencial va a llegar no al 30%, sino al 80% de los usuarios que tengan IPv6, obviamente. Sí. Mirá, sí, muchas gracias por la pregunta. Hay un tema que es importante también para que IPv6 suceda, digamos. Algo que necesitamos es que los dispositivos que usan los clientes en su hogar sean aptos para IPv6, los televisores, los dispositivos de los cuales acceden a los OTT, los celulares, digamos, todos los dispositivos tienen que ser aptos a IPv6. En la Argentina hoy no estamos pasando un momento económico muy próspero, digamos, entonces esa renovación de terminales que tienen los dispositivos que tiene el usuario en su hogar, no se está dando a la velocidad que estábamos esperando, así que por eso que nuestras previsiones son un poco conservadoras en cuanto al tráfico que podemos alcanzar. Bueno, siento que no hay más preguntas ni remotas ni en sala. Entonces, Sergio, muchísimas gracias, no solo por tu presentación, sino por tu disposición para adelantar tu presentación. Así que un aplauso fuerte, por favor, para él. Gracias. Invitamos a pasar a Pablo Ruidías.